hola amigos de dinosaurios en la tele este viernes como ya se los comentaba hace unas horas vamos a tener un pequeño experimento un cambio en la en nuestra programación puesto que por esta ocasión este día se suspende uy que miedote a las 9 y media y a las 8 de la noche vamos a tener otro programa sobre deportes entonces los invito a que nos vean hoy viernes 2 de agosto a las 8 de la noche por dinosaurios en la tele y vamos a hablar de deportes con varios invitados entre ellos juan manuel damián para que por favor nos apoyen estén pendientes del horario les vamos a hacer un pequeño una pequeña intervención antes del programa de las 8 de la noche del día de hoy a las 5 de la tarde para informarles exactamente qué es lo que va a hacer y quiénes van a estar así es que por favor les pido a todos nuestros amigos y seguidores que estén con nosotros en dinosaurios en la tele saludos cuídense mucho y nos vemos en la tarde gracias